Hola amigos, soy David de Jufor Mundo Animal. Muchos de mis clientes me preguntan si pueden transformar su acuario de agua dulce en uno de agua salada. Y efectivamente eso es posible y os voy a enseñar cómo se hace. El principal problema que nos podemos encontrar a la hora de transformar un acuario de agua dulce en uno de agua salada que no tiene rebosadero ni zoom es la colocación del skimmer. Mientras que los acuarios de agua salada normalmente vienen con un sistema de rebosadero, un zoom debajo del acuario donde podemos ocultar el skimmer, el filtro, el calentador, etc. Pero si tú quieres evitarte todo este montaje existe una solución bien sencilla. Se trata de un skimmer externo de mochila que va colgado en la parte de atrás del acuario y con eso tenemos el principal problema resuelto. Justamente hoy acabamos de recibir este skimmer de la marca Rifocto. Se trata de un skimmer de mochila que sirve para este propósito, para colgarlo detrás de un acuario que no tiene zoom ni rebosadero. Rifocto es una marca súper prestigiosa a nivel mundial que tiene un catálogo tremendo. Tiene skimmers de todos los tamaños y además presumen de ser la única empresa que fabrica las bombas específicamente para sus skimmers. ¡Gracias! 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 Este skimmer es apto para acuarios hasta 400 litros de agua salada. Y como veis se puede acoplar en cualquier tipo de urna, incluso en esta pequeñita que hemos utilizado de muestra. Simplemente manipulándolo podemos ver la calidad de los materiales, sobre todo en el metacrilato. Y además tiene un par de características que me parecen muy interesantes. Una de ellas es que tiene un aspirador de superficie. Esto sirve para eliminar la capa de grasa que se puede formar en la superficie del agua que impide un correcto intercambio de gases. Esto es muy importante para tener una buena oxigenación dentro del acuario. Otra cosa buena que tiene es que la bomba va dentro del acuario de manera que no hace falta llenar de agua el skimmer para ponerlo a funcionar. Y si se va la luz no pasa absolutamente nada. Cuando vuelve la luz vuelve a arrancar otra vez el skimmer y funciona sin ningún problema. Y la última cosa que me gusta de este skimmer es que tiene un sistema antiburbujas. Ya sabéis que muchas veces ocurre que los skimmers sueltan parte de las burbujas al acuario y esto puede estresar a los peces y sobre todo a los corales. Este skimmer incorpora esta salida que es especial para evitar ese problema. Si pones agua dulce no sale esta burbuja. Salen unas burbujotas. Vamos a poner el skimmer a funcionar a ver qué tal va. Estamos cogiendo agua de uno de nuestros acuarios para rellenar la urnita que tenemos ahí de pruebas. ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos puesto el skimmer a funcionar. La verdad es que no ha hecho falta ni regularlo ni nada. Para regular la altura de la espuma podemos subir o bajar la cubeta y fijarla. Si vemos que espuma demasiado arriba, como es el caso, podemos levantarla un poquitín y fijarla. Al ponerla a funcionar me ha llamado muchísimo la atención que no hace absolutamente nada de ruido. Y además el sistema antiburbujas que tiene funciona perfectamente porque no se ve ni una microburbuja en el acuario. Bueno amigos, pues ya sabéis, si tenéis un acuario de agua dulce y queréis pasaros al agua salada, tenemos soluciones para todo tipo de problemas. Como siempre, espero que este vídeo os haya gustado y ya sabéis, dadle al like y compartir. Acordaros de marcar la campanita para que cada vez que suba un vídeo el móvil os avise y podéis verlo los primeros. Aquí debajo os dejo el link con toda la información de este producto así como de todos los que utilizamos en nuestros vídeos. Y si tenéis cualquier duda ya sabéis que podéis contactar conmigo en este número de WhatsApp o a través del chat de Facebook. No olvidéis visitar nuestra página web y recordad que hacemos envíos a toda la península ibérica, tanto de material como de animales. Venga, nos vemos en próximos vídeos. Venga, nos vemos en próximos vídeos. Venga, nos vemos en próximos vídeos. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Me quiero ir a mi casa, tengo hambre, sueño, estoy cansado. Déjame en par! Me ha venido arriba con el público.